¿A usted en la operación al igual le tocó oro durante la pandemia? ¿Por qué su madre se enferma el COVID? Me tocó que mi madre estuvo primero encerrada, después se enfermó. Y claro, ella es una persona de más de 90 años. Y a los 90 años que una persona se enferme es complicado. Mi padre ya murió, entonces mi madre es la única de mis padres que está viviendo y obviamente es preocupante. Y ahora tiene 95 años o menos. Ya está un año más y ahora trata de recuperar el tiempo perdido. ¿La receta por ahí va para mantenerse también a los 95 igual? Sí, ella es bien activa, hace hartas cosas. Yo creo que todavía le queda cuerda para rato. Así que 95 y contando, digamos, hay más. ¿Usted se ve a los 95? Sí, no sé si tendré una salud tan buena como la de mi madre, pero espero que sí, ojalá que llegue a su mismo tiempo y revolviéndola igual que ella.